Que tranza mani aquí de tu amigo en China, Mario Cepeda Saludos hermano, bendiciones y mucho éxito Quisiera que te vieras a través de mis ojos Para que vieras que en verdad te quiero Y quiero estar siempre contigo Quieres placer, dinero, fiesta y lo demás Planeas vivir un chingo con un vato más grande Con esa pinche cara de puto commander No mames mami, ya estás bajando de clase Lo quieres solo por su feria, arre Pero si dices que lo amas te mamaste, no mientas Yo sé que no eres feliz Pero tu madre te dijo que es buen partido pa' ti Si, yo si te quiero de neta Y cuando quieras te lo grito frente a ese puñetas Si solo te vieras con estos ojos Que tú vuelves locos Desde que estábamos mocosos Pero eso a tu familia le vale mierda Prefieren verte triste con alguien que cague feria Y neta, yo sé que no eres así Mejor deje ese pendejo pinche chaca wanna be Quisiera que te vieras a través de mis ojos Para que vieras que en verdad te quiero Y quiero estar siempre contigo Quieras verme a mi, como yo te veo a ti Si pensaras en mi, así como yo pienso en ti Si tan solo sintieras lo que yo siento por ti Verías que no es juego y que estoy loco por ti Sé que a tu lado tienes alguien de buen ver A tus padres les agrada porque el wey si trae con que Tal vez tiene morlaco para complacer tus caprichos Pero no el sentimiento para brindarte buen cariño Tendrá la cartera llena pero el corazón vacío Tenerte en su cama es su único objetivo Sé que no tengo dinero, soy muy diferente al resto La verdad muy sincero cuando te digo te quiero Solo busco la manera de robar tu corazón Y él busca la manera de verte en ropa interior Amor, quisiera que te vieras a través de mis ojos Para que vieras que en verdad te quiero Y quiero estar siempre contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.